hola buenas carmen dice que el jengibre es una planta medicinal vamos a ver el siguiente vídeo y aquí abajito va a comentar bueno ahí están diciendo de que pues algunos ya se sienten un poquito enfermos por el polvo porque dicen de que unos de gustavo pues les dijo que no volvieran al polvo porque se van a enfermar entonces pues no le hicieron caso a gustavo entonces dice carmen de que ella conoce una medicina pues súper que también a ella le ayudó cuando fue esto de la pandemia de la pandemia entonces para ella dice que eso también da defensas y todo no 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 se comparte guapa una cosa cuando hagan la compra semanal que pueden pedir jengibre pues ella dice que lo chupa bueno en mi país también hacen té de jengibre también existe el té de jengibre se hizo muy popular cuando mencioné que fue la pandemia pues decían los pues las abuelitas siempre han dicho que que es una planta medicinal que pues que cura la tos y todo eso y que también da defensas entonces ahí preguntan de que el jengibre que es si es fruta o verdura pero el jengibre es una hortaliza es una raíz es la raíz para los que no sepan es la raíz del nabo el nabo es una especie como que pero es es como que es entre blanco y morado entonces esa es la raíz del nabo y de las primeras plantitas que salen del nabo se saca esas plantas y se hace pues la famosa salsa para los sushis que es el que es el wasabi bueno ellos ya están planeando que pedir cuando sea el cuando sea lo de la prueba semanal primero tienen que ganar la prueba segundo pues le tienen que decir que si ganaron la prueba que cuánto dinero puede cuántos euros pueden pueden gastar cuánto tienen en el presupuesto y todo pero si pierden la prueba tienen que ver qué es lo esencial que falta y de los de arriba se han comido pues obvio porque ellos literal sólo los lo que les manda la producción eso es lo que comen y pues se turnan entre dos a veces tres suben suben al presente como le dicen ellos porque ellos están en el paleolítico el paleolítico como ya sabemos que es la época de los cavernícolas dinosaurios dientes de sable y todos esos y pues nadie ha subido al futuro en donde estaba bárbaro no sé si van a seguir con esa temática o la va a cambiar entonces pues ahí y todos ya se estresaron porque algunos ya se están sintiendo mal por el polvo algunos ya están estresados ya están enojados por andar ahí entonces lo que ellos dicen y es de que pues pues desde que ellos quieren que pues que le den pues más colchas porque dice que tienen frío que que pues que lo saquen de ahí mejor no hubieran puesto arena porque si están enfermando bueno y eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y nos miramos en el siguiente vídeo